Cortamos los limones de una forma que la pepa sea descartada y colocamos a la licuadora, agregamos agua y procedemos a licuar por 3 segundos. Pasando los 3 segundos vamos a apagar la licuadora y pasamos a colar. Nuevamente regresamos a la licuadora, agregamos azúcar y vamos a colocarle piña junto con su cáscara, que esté bien lavada la cáscara obviamente. Colocamos agua, procedemos a licuar que esté bien licuado para poder nuevamente volver a colar y al bol que ya está colado el líquido vamos a agregarle más agua. Si es necesario agregarle azúcar van probando ahí el punto de acidez y el punto de dulce como a usted le gusta y está listo ya para poder servir que esta bebida queda súper súper buena. Muy bueno.